Va el tercer año con este para entregarle los útiles a los chicos. Bueno, se le entregaron hasta ahora a 115 chicos y lo está faltando más o menos para 15 chicos más porque han venido algunas mamás con unos problemas y bueno, y estoy viendo, verificando a ver si es verdad los problemas. Sí, existen los problemas y bueno, lo faltan para 15 chiquitos más. ¿Quiénes podían acceder a esta entrega? A lo de escasos recursos, porque hay mamás que cobran la pensión de madre de 7 hijos, pero no cobran la ayuda por hijos, sino cobran nada más que la pensión de madre de 7 hijos. No le dan el salario que le dan para los chicos, no se lo dan a eso. Únicamente cobran eso y bueno, y hay mamás que le falta porque donde hay varios chicos para... no alcanza. No alcanza, así que bueno, y lo faltan para 15 chicos y ahora estuve mandando mensaje a ver para recolectar para esos 15 chicos que faltan. ¿Los beneficiarios justamente coinciden también con chicos que concurren a la copa de leche o eran otros chicos? No, no, no. Hay chicos que tienen esto que da el gobierno, pero cuando son muchos no alcanzan, no alcanzan porque que es la zapatilla, que es la mochila, el guardapolvo, los butres, no alcanza. Bueno, ¿cómo se hizo la distribución según las edades, según el nivel a los cuales concurren los chicos? ¿Por qué hubo entrega para todos los niveles? Entregué para los tres niveles, para jardín, de primero a tercer grado un kit, de cuarto a secundario otro kit. Así que bueno, se fue entregando todo, se hizo a través de la rifa que se había hecho el año pasado, y con esos fondos se compraron los útiles, se pagó al bañil que está arreglándolos el salón que los prestaron por un comodato que los dieron por dos años, y bueno, todas esas cosas. Y ahora, otro poco me faltó de útiles, que se lo agradezco a la municipalidad, que los donaron 78 paquetes de 48 hojas para los chicos, que faltó, y todavía los faltan para 15 más. Bueno, justamente los estuvo acompañando el secretario de Gobierno Municipal, Diego Carvalho. Sí, tuvo Diego, yo le agradezco que estuvo, vio lo que se hace, porque hay mucho que hablan y hablan, pero no ven lo que se está haciendo, y bueno, pero yo le agradezco que haya venido y que estuvo colaborando con nosotros. La copa de leche ya comenzó a funcionar, ¿se están ultimando los detalles para hacerlo? Se están ultimando los últimos detalles, recién para la semana que viene se abre la copa de leche. Bueno, ¿y el tema de los talleres? Y los talleres a partir ahora del 10 de marzo, ahora ya pueden venir a anotarse la gente de peluquería, y otros talleres más que ya los vamos a alargar en estos días. Bueno, Alida, en reiteradas oportunidades hemos tenido la posibilidad de escucharte que estabas reclamando o por ahí solicitando el poder contar con un terreno propio para la copa de leche. Si bien están trabajando en un salón que se los han cedido en como dato, ¿con esta nueva gestión estuviste dialogando, tuviste la posibilidad de encaminar nuevamente el tema? Bueno, vamos a estar en esto, ya vamos a hablar con el señor intendente, que realmente le agradezco porque tiene la palabra, los escucha, los dice cómo están yendo las cosas, porque no está muy bien tampoco la municipalidad, así que creo que sí vamos a tener un buen con este señor intendente ahora. ¿Agradecimiento, Alida? Agradecimiento como costumbre a todos los que colaboran, tengo a la gente de Córdoba, del sindicato Lugo y Fuerza, tengo a la gente de la estación de servicio OIL, tengo a la municipalidad, tengo a mucha gente, mucha gente que colaboran, y siempre lo hacen y están dispuestos porque ven que hago las cosas. ¿Tu dirección para aquellos que quieran empezar a colaborar? Chubut 1572, signo al teléfono del 1545 6198. ¡Gracias!